¡Profesor! ¡Kukisaki! ¡Una chica coquetea con Fushiguro! ¡Formación! ¡Ve! ¡A la orden! ¡Ay, Fushiguro! ¿Quién es esa? ¿Olvidaste la noche en la que brindaste por mis bellos ojos? Me mentiste al decir que tus mejores momentos habían sido conmigo y todo. ¿Qué pasa? ¿Podrían quitarle sus garras de encima? ¿Gatas rompehogares? Porque aunque no lo crean, el pequeño Megumi tiene clases de violín conmigo. Megumi, ya vámonos a casa. Hoy seguramente dominarás Estrellita donde estás. ¿Qué diablos fue todo eso? ¿Podrían dejar de ponerme en ridículo? ¡Ya, explíquense! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!